Un invitado especial reconocido por su presentación en escenarios nacionales e internacionales y Televisión Nacional es el que llega para este fin de semana a Casa Cultural El Búho. Muy bien amigos, los estamos invitando para que el viernes 8 y sábado 9 nos acompañen en El Búho Café Cultural con una noche de cuento y comedia, con un gran comediante, Joel Sánchez de Cuba, invitado internacional que estará aquí en El Búho Café Cultural, así que los invitamos a que hagan parte de estas noches mágicas de cuento y comedia. Él es un invitado que ha participado en diferentes festivales a nivel mundial y también ha estado ahí en el Festival Internacional del Humor, así que los invitamos para que nos acompañen en El Búho Café Cultural. Recuerden, calle 13, carrera 32 esquina, este viernes y sábado a las 8 y 30 estaremos en El Búho Café Cultural. Los invitamos para que se diviertan y pasen una noche genial. Recuerden, noche de cuentos y comedia con Joel Sánchez de Cuba. Muchas gracias. Joel Sánchez de Cuba este fin de semana en Pasto por invitación de la Casa Cultural El Búho en el sector de San Ignacio.